No, sinceramente no. Yo creo que, en mi opinión, creo que hemos subido el 85-90% superior al Valencia, pero estamos en lo que nos ha pasado en la temporada varias veces, que no hemos metido los delanteros en las pelotas, en la portería, y nos han pasado facturas. Ellos han estado tranquilos, han jugado a la contra y han sido más eficaz que nosotros y nos ha ganado un partido que era clave para nosotros, para intentar conseguir el cuarto puesto. Y bueno, asimilarlo, aceptarlo y prepararnos para el martes, que tenemos un grandísimo partido, sacar fuerza y apoyarnos los unos entre los otros y a ver si somos capaces de sacar la eliminatoria. Es difícil y complicado, porque muchas veces uno tiene impotencia, porque a lo mejor falla, o la tiene, le ve claro y la falla, tu compañero ve que está llegando y se va a hacer cargo y no llega, pero bueno, esto es nuestro trabajo, esto es el fútbol y la realidad, a veces gana justamente y a veces es injusto, pero bueno, y ya está, sinceramente es lo que nos toca, aceptarlo y está complicado el cuarto puesto y seguir, seguir lo que queda, seguir en la Champions, seguir en la Copa Red, en la final y en la Liga, intentar apoyarnos los unos en los otros, hacer fuerza y a ver Marte, ¿no? ¿Qué pasa? No, imposible, hasta que matemáticamente sea así, pero bueno, sí que es verdad que está complicado, pero bueno, a ver qué pasa, nosotros lo vamos a intentar, intentar seguir de todas las formas, queda mucha, bueno, mucha liga, queda los dos últimos meses y pico de liga y a ver qué pasa, ¿no? Pero está claro que sí que es verdad que hay que ser realista que es complicado. Quizás psicológicamente le ha dado un toque, ¿no? Al equipo meter el 0-2, creo que también es normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que sinceramente el equipo hoy nos ha faltado eso, meterla. Si la llegamos, meterla es que, por lo menos alguna que hemos tenido y nada, pero es normal. Yo creo que el segundo ha sido un mazazo para el equipo y nada, ahora hay que sacar fuerza y el Marte hay que intentar competir con el Manchester y a ver si somos capaces de sacar la eliminatoria. Ojalá, necesitamos esa alegría, una alegría inmensa para todos los compañeros, para toda la afición, para todos nuestros familiares, sería, sería, pues la verdad que espectacular, ¿no? Pasar la siguiente ronda, ¿no?